Se disputó la segunda fecha de la Copa Bicentenario y en ella se jugaron 14 partidos. Entre los más resaltantes, la estrepitosa caída de Universitario por 3-0 frente a Gopsol en Guacho y el empate de Alianza Lima sobre la agonía del juego 1-1 frente a Melgar en el Callao. Por el otro lado, Sporting Cristal logró la victoria en Bernal al superar por 3-1 al histórico Atlético Grau. Y entre otros resultados, Sport Boys empató 5 goles frente a Comerciantes Unidos como local. En Olmos, Juan Gaurich superó por 3-1 a Piratas Fútbol Club. En Ica, se dio la sorpresa de la jornada tras el triunfo de Sport Victoria por 3-2 frente al campeón de la apertura binacional. Por su parte, Cantolao derrotó en el Callao 2-0 a Cienciano y lo dejó fuera del certamen. Por otro lado, César Vallejo superó 3-1 al Alianza Atlético en Trujillo. Y así mismo, Unión Comercio hizo su tarea como local y vapuleó 4-0 a Sport Loreto. Seguidamente, en Chongoyape, la Universidad San Martín empató en los últimos minutos 2-2 frente a los Caimanes. Seguidamente, en Nazca, se enfrentaron Santos Fútbol Club y Deportivo Municipal. Y no se dieron tregua e igualaron 1-1. No obstante, en Andahuaylas, Real Garcilaso volvió 3-0 a Santa Rosa. Continuando con la segunda jornada, el último lunes se completó con el triunfo sorpresivo como visitante. Después, Juan Cayo por 2-1 sobre Ayacucho Fútbol Club. Y el empate de Manucci, 3-3 frente a Unión Guaral en el Manciche de Trujillo. La tercera y última fecha de la fase de grupos se disputará este fin de semana. Y varios equipos buscarán obtener la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Bicentenario.